Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así, con el corazón y las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada Toco este silencio y le trago mi orgullo porque sé que tú me amas Hola, les quiero mandar un saludo especial de todo mi corazón Allá a grandes amigos Marcos Quiroga y su esposa Anita Cornos en, desde luego, La Paz, Bolivia Con mucho cariño a este saludo cordial, su amigo Héctor Villa, espero verlos pronto Prueba